Hoy hemos dado una rueda de prensa donde hemos explicado cuál es el trabajo que va a hacer el Ayuntamiento de Córdoba con respecto a las salas de juego. Queremos agradecer a Salvador Cecilla de Colectivo Acoger, de la Asociación Acoger, que lleva muchísimo tiempo trabajando en este sentido y que queremos colaborar con ellos y con ellas, con este colectivo, para, como digo, poder afrontar dos cuestiones fundamentales. Una, todo lo que tiene que ver es con la publicidad, fundamentalmente con la publicidad estática, que es con la que el Ayuntamiento de Córdoba puede trabajar en el día a día. Y luego, con las licencias de actividades, donde queremos regular a qué distancia es posible o no poner un establecimiento de estas características. Lo ideal sería que hubiera una ley estatal y una ley autonómica que regulara para todo el país esta cuestión. Pero, en cualquier caso, nosotros lo que queremos es trabajar con las zonas más vulnerables y, por eso, bueno, pues desde Servicios Sociales y mi compañero Juan también va a trabajar conjuntamente con la Gerencia de Urbanismo y con la Asociación Acoger. Bueno, primero hacer un llamado, una denuncia a la Administración Central y Andalusa, que de alguna manera tiene gran parte de responsabilidad en la regulación de las salas de juego y este tipo de locales. Segundo, desde Servicios Sociales queremos, como Administración local también, empezar a controlar y regular este tipo de actividades que perjudican gravemente a las personas que viven en nuestra ciudad. Desde 2005 la ludopatía se considera una enfermedad. Y no estamos tratándola como tal, sino que estamos, bueno, haciendo un business, un gran negocio, al pesar y al dolor de muchas de las familias cordobesas que hoy en día habitan o viven cerca de un centro o una sala de juegos en nuestra ciudad. Desde Servicios Sociales tenemos la misión de empezar a, bueno, a identificar cuáles son las zonas vulnerables, cuáles son las zonas que bajo ningún concepto debemos tener una licencia para una sala de este tipo o una actividad económica de este tipo, ¿no? Estamos ya, bueno, pues a través con Acoger, pues, bueno, sondeando la posibilidad, evidentemente, de un radio sobre centros escolares, centros de salud, parques infantiles... De cualquier manera, todo esto sería mucho más fácil si desde la Administración central y andaluza tomaran parte y acometieran su responsabilidad y dejaran el negocio a un lado, ¿eh? Y la recaudación de este tipo de actividades a un lado y empezaran a pensar en las personas y cuál es la problemática que viven con esta lacra que es la ludopatía. Gracias. 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 Gracias.